Él es un hombre humilde y bueno, Padre Jesuita, justo y austero. Bolivia está en el corazón del Papa Francisco. La Secretaría de la Conferencia Episcopal Boliviana con alegría comunica al pueblo boliviano que cada día está más cerca la posibilidad de la visita del Papa Francisco a Bolivia durante este año 2015, tal como él mismo lo ha hecho conocer en conferencias de prensa hace pocas horas a borde del avión regresando de Filipinas. Por otro lado, la Conferencia Episcopal Boliviana está siguiendo con prudencia y responsabilidad los pasos que se deben dar en este proceso. Por eso mismo, todavía debemos esperar a instancias del Estado Vaticano para que se puedan dar a conocer las fechas exactas, así como el itinerario del viaje del Papa en Bolivia. En este sentido, próximamente intensificaremos nuestro servicio de coordinación con instancias de la Santa Sede y del propio gobierno boliviano, a fin de aprovechar al máximo el poco tiempo que queda para preparar esta visita del Santo Padre en Bolivia, y una visita tan significativa. Primordialmente un carácter pastoral y busca renovar y confirmar la fe de todos los bautizados, así como ofrecer un fuerte impulso a la misión evangelizadora de la Iglesia en Bolivia. Las palabras del Papa que ha dicho en el avión es que él mismo los ha definido con dos formas, hipotéticos viajes a estos tres países, y después añadió, sí será este año. El jugolero, el jugolero, lo emociona Susa Lorenzo, pero ahora...